Con mi cariño jugaste ingrata Con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar No, no, ayerro muere el que ayerro mata Ayerro muere el que ayerro mata Y sabía que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Con su va y ve en las olas del mar, sí, sí Si el viento en las olas se hacen brisa El viento en las olas se hacen brisa Y la risa en ti se te hizo penar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Que, que, jamás Mala, mala, mala Con mi cariño jugaste tonta Con mi cariño jugaste tonta A ver si te sirve la lección, sí, sí Fuiste con él, fuiste con la finta Fuiste con él, fuiste con la finta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Las golondrinas a veranear, sí, sí Tus falsos besos no me interesan Y tus caricias ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala